El hotel Hoyo Totonacapan se encuentra en Papantla de Olarte, en el estado de Veracruz. El hotel se localiza a 9 kilómetros de la zona arqueológica de El Tajín. El hotel ofrece alojamiento con conexión Wi-Fi gratuita y estacionamiento privado gratuito. En el hotel, cada habitación cuenta con aire acondicionado y televisión, y algunas también ofrecen terraza. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Nacional El Tajín, el cual se localiza a 38 kilómetros del hotel. El hotel Hoyo Totonacapan no acepta mascotas. Entre los restaurantes más cercanos al hotel que te recomendamos visitar, podrás encontrar la Cafetería Bar Bartolos, la Cafetería Bar La Jarochita y la Cafetería Italian Coffee. En resumen, el hotel Hoyo Totonacapan es un hotel de 4 estrellas, que destaca por su calidad-precio, su excelente ubicación y el buen trato por parte de todo su personal. Los precios por dos noches en el hotel Hoyo Totonacapan van desde los $950 pesos mexicanos en habitación doble. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal.